Unas palabras aquí para... ¿Es lo duro de andar trabajando en esto? Andamos trabajando en el ministerio, bravo. Ah, bueno. A ver esos que andan lavando el camión. ¿Qué le pueden decir a la gente que nos está escuchando? Vamos a las pizcas. Aquí anda, anda uno de los... De los este... No, mejor no digo, así le dejamos. Ok. Ay, que buenas tardes. Ah, eso te queda. Eso es un río que parece colombiano.